...cuatro tiempos de no tomar de calor. En cápita se reúnen en un consejo extraordinario de gobierno y toman algunas decisiones que le afectan a ustedes directamente. Son las siguientes. Primera decisión. Mientras la turbina esté dañada, que aún no se sabe por cuánto tiempo va a ser, cápita va a duplicar las utilidades que ustedes reciban por concepto de la venta de petróleo. Todo lo que aparece dentro del cuadro ahora se multiplica por dos. Segunda decisión. Cápita hizo todas las diligencias y consiguió levantar las sanciones nacionales e internacionales que en este momento le piden que Alba y Batia se sienten en una mesa de negociación de acuerdo. Y se hizo y se planificó.